Música En la esquina de mi casa, con el sol de mediodía Yo la espero y cuando pasa, hasta el alma se me fría Yo ya estoy que merecido, a decirle lo que siento Que en mi interior ha crecido, y es grande mi sentimiento Me inspira un gran amor, me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento Me inspira un gran amor, me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento Siento que amo a esa doncella, cuando mis ojos me brillan Aunque creo que los de ella, me ignoran pues si me brilla Es como un cenebrazo, que he sembrado una ilusión Con la fuerza de mi alcanza, en mi triste corazón Me inspira un gran amor, me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento Me inspira un gran amor, me inspira un gran amor Ojalá me permita decirle lo que siento Me inspira un gran amor, me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento Ojalá me permita decirle lo que siento Siento que un frío me abraza, y me lleno de alegría Me inspira un gran amor, me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento Yo que me voy a morir Si ella a mi no me responde, es tremendo ni sufrir Cuando su mirada esconde Me inspira un gran amor, me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento Si yo llegara a tenerla, dentro de mis ancianos brazos Nunca quisiera perderla, aunque me hiciera pedazo Me inspira un gran amor, me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento El amor toca mi puerta, cuando yo la conocí Y prefiero ver la puerta, si ella no me quiere a mí Me inspira un gran amor, me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento Yo me voy a volver loco Me inspira un sentimiento Con este largo martillo Me inspira un sentimiento Pero en todo lo que toco Me inspira un sentimiento Su imagen que es mi delirio Me inspira un sentimiento Me inspira un gran amor Me inspira un sentimiento Ojalá me permita decirle lo que siento Me inspira un gran amor 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 Y me imagina lo que siento Música Me he quedado pensando cómo es la vida No se puede vivir en buenas condiciones Si no trata de surgir, otros tratan de bajarlo Pero no sabiendo que eso es de envidia Envidio o falsedad Me he quedado pensando cómo es la vida No se puede salir ni siquiera a la calle Si tú tienes enemigos, tienes que andar preparado Porque todo es la traición Yo te lo digo, amigo de corazón Si tú tienes enemigos, tienes que andar preparado Porque todo es la traición Yo te lo digo, amigo de corazón Este mundo está lleno de maldad 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 Ay, si tu confianza es tu mejor amigo Este mundo está lleno de maldad Siempre con los demás te llevas ya Este mundo está lleno de maldad Este mundo está lleno de maldad Este mundo está lleno de maldad De maldad De maldad Hay que más de maldad ya toditos son, toditos son De maldad Ya no se puede confiar en nadie, no, no, no De maldad Este mundo está lleno de maldad Este mundo está lleno de maldad Oye, buen romero Este mundo está lleno de maldad Este mundo está lleno de maldad De maldad Ya no se puede gozar tranquilo De maldad Hay que todo, todo, todo quiere que ella goza De maldad Este mundo está lleno de maldad Este mundo está lleno de maldad De maldad Y ya no se puede gozar Y ya no se puede gozar De maldad Y ya no se puede gozar Y ya no se puede gozar Allá en su bollillo Cerca a la quebrada Y ya no se puede gozar Y ya no se puede gozar Y ya no se puede gozar Sale el alba con el sol Allá por la serranía Y ya no se puede gozar Le da un beso a su mujer Y a trabajar todo el día Campesino, trabaja tu tierra Campesino, trabaja tu tierra Campesino, trabaja tu tierra Oye Manuel, Manuel, Manuel Campesino de mi tierra Campesino, trabaja tu tierra Y si de pronto la roya no cae La bonanza vendrá y feliz será Campesino, trabaja tu tierra Campesino que trabaja Cultivando su parcela Campesino, trabaja tu tierra Y el campesino Dios dijo Ayúdate que yo te ayudaré Campesino, trabaja tu tierra ¡Ay, grosero! ¡Ay, grosero! ¡Ay, grosero! Tampesino, trabaja tu tierra Con ustedes, Dios y el Rey, ¡ataca! Tampesino, trabaja tu tierra Tampesino, trabaja tu tierra Tampesino, trabaja tu tierra Trabajando todo el día, trabaja tu tierra Con la mente alegre y el corazón, trabaja tu tierra Tampesino, trabaja tu tierra Tampesino, trabaja tu tierra